Música La reacción del partido ya empezó, vamos a ver la reacción aquí de casa de un amigo Mazatlán contra Monterrey, Monterrey Mazatlán Monterrey con su uniforme de visitante como la primera reacción que estuvimos en el estadio BVVA Y bueno, un partido que Monterrey tiene que ganar por simple plantilla Está Hugo González en la portería rival, sabemos que Hugo González es un asco, es un portero que se le van muchas Entonces Monterrey tiene que aprovechar, ahora Monterrey veo con la misma alineación del juego pasado Jordi Cortizo siendo ahí el falso nuevo, el media punta Entonces vamos a calmarnos, voy a acomodar esto un poco y seguimos en la reacción Venga, dale verte Hazla tú, verte la me Ah, quién fue Tenías para recortar Monterrey haciendo presión alta, minuto 4 del partido Mucho texto Mira, ahí está el gol Venga, venga, buena jugada, Jordi Cortizo Venga, más de algo La esquina de la pandilla, minuto 8, se viene el gol Hay violencia aquí en la reacción El medallista olímpico mexicano Ahí va el gol, lo leímos Centro Tiro esquina, minuto 13 Maxi, por favor, mucha motivación Hay que demostrar ya en la cancha Minuto 14 Logo de carta blanca en toda la espalda Igualesito de quien te gusta, Héctor Moreno Penal 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 Penal, señores Penal Penal, señores Bien Bien Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver primero Creo que hay sangre, me dice A ver Ah, ese es roja Ese es roja, hermano Ese es roja Ese es roja, señor Ese es roja 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 Total, total, señores Roja, señor Penal para el Monterrey Uner Maxista No, poniéndose Maxi Maxista Uner Maxista Abajo Es que sí Por un momento Se viene el penal, señores Pecho friazo Cacho Mori, por favor ¿Tú crees que lo va a meter Este pendejo? La vamos, la de Mori La vamos, la ¡Tiro! ¡No puede ser! ¿Qué estás haciendo? No, es un pendejo Uy, es un pendejo Uy, es un pendejo Sálvalo de por suelo Güey, ya sabía, güey Los días, ¿cómo los tiramos? Eso No, se adelantó No, no, no La calle debe saber Rater Güey, en Puebla Los tiramos Horribles No, el otro pie lo tenía atrás Los tiramos Horribles ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando, Funes? Con el convencimiento Funes, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya sé, pero Acaba atajando Güey, hay ni tres pinches Para pasarme para allá Voy a meter Tiro de esquina Confiemos Que Funes Se puede Mirá, chilena y gol Gente, ¿cómo? ¿Por qué Funes Mori falló eso? O sea Métete cortis Un buen centro, güey No empecemos ¿El artista? ¿El más motivador? ¿Por qué se agacha? ¿Por qué se agacha así? ¿Por qué se agacha? ¿Por qué se agacha así? ¿Sí? Le dolió Gente, ya empezamos con Los corajes Vamos máximo en centro Minuto 20 Tratar de acabar con el agobio De los rayados Somos uno más, ¿eh? Por cierto Verte ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Tranquilo, Verte Tranquilo Un poco más enfilado Y ya era gol Dos en el área El único haitiano Que había en el área ¿Qué te dije ahorita? Que Sanzuri siempre mete gol de cabeza Esa es una pinche burla Bendiga, güey No, es que no puede ser ¿Qué dices? ¿De qué es el puto Que te mete gol de cabeza? Porque me gusta dar pactos Si tú lo hubieras dicho No lo hubiera hecho, güey ¿Me puede alguien explicar Qué está pasando? ¿A raíz de qué? ¿A raíz de qué ha dicho? A raíz de un fallo De un penal A raíz de No es fuera del hogar Nunca Hermano, había dos haitianos En el área Por favor ¿Quién perdió la marca así? Jonathan González ¿Quién era? Es increíble Fuera del lugar, señores Ahí fuera del lugar Pero no puede ser Que seamos una vergüenza No puede ser Que seamos una vergüenza ¿Qué hace Jonathan González? ¿Andrada qué hace? No, espérame, espérame ¿Y Estefan? ¿No está la regla, güey? No, no, no Eso no, no, no Yo es todo lo que voy a decir Había fuera del lugar De verdad que Monterrey Merece que le vayan metiendo Como así un gol Es que no puede ser Mira, es fuera de juego La rodilla está ahí ¿Te marcaron? Sí, no Marcaron fuera de juego Pero no puede ser Qué coraje Que el Mazatlante Llegue a rematar Siendo un hombre más Monterrey Por favor Pésima marca Jonathan González No sé qué hace ahí La verdad Sí, bueno Cero, cero otra vez A ver gente Perdón porque está algo oscuro Realmente es un partido espantoso Del Monterrey Cero, cero Agresividad Que el Tano Prometió a la gente ¿Qué es lo que más me cuesta? Funes Mori Totalmente un fantasma No me sorprende Es lo que duele Que Funes Mori pueda aventarse Esta clase de partidos A lo largo de su historia En el Monterrey Y pues mucha gente No pasa nada Porque ya estamos acostumbrados Lo del penal Es increíble Una cifra de 23 penales Ha fallado 14 hermano 14 Más de la mitad Ha fallado perfecto Más de la mitad Ha fallado penales Entonces Es algo que no puedo creer No puedo creer la gente Que defienda Funes Mori Si queremos Seguir ganando campeonatos Bueno digo seguir Cuando ha ganado solamente uno él No puede seguir En el Monterrey No puede seguir No causa diferencia No causa diferencia Se critica a Verti Al Búfalo Cuando eso es mínimo Van Corren Chocan Pelean Se acaba el primer tiempo Terrible La verdad es que si este partido Se hubiera dado en el BV Los abucheros hubieran estado Al orden del día Corticio por ahí Quiere verse Pero lo ha hecho muy mal Todos muy imprecisos Y muy lentos Celso Todos los pasos para atrás Hermano ya hay que darle Para adelante Si ves que no te entienden Sácalos a los que no les entienden ¿Quieres intensidad? Funes no va a darte intensidad ¿Quieres intensidad? Maxi no te va a dar intensidad Sácalos Sácalos No sé si tiene miedo De que Ay no No puedo decir la Funes Mori Pero es un histórico Y la gente se va a meter conmigo Hermano Sácalos Te lo pedimos todos nosotros Pero bueno Me tengo que calmar Llevar en el segundo tiempo Y esperamos que me trae gane Otra vez jugando Horrible Ni siquiera sé si reaccioné algo Porque no hubo ni jugado Pero bueno gente Con todos rayados Por favor Vamos tres puntos Y bueno gente Empieza el segundo tiempo Llevar Rojas Entra a la cancha Se va Celso Cantadito el cambio Celso ya no te aguanta 90 minutos Y entra el chavito López Víctor López Ojalá y se arme Y yo voy a con minutos Para demostrar Señor Aquí es el momento Venga Voy a ver a Celso Jugando ya en el club Y si no te aguanta A ver Maxi Quiero verte Pedías el 30% más de sueldo Verte Verte Funes muerto Gol Bueno Yubau Rojas Gol Bueno papá Venga 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 señores Yubau Rojas El que le ha costado El que tanto dicen Y va a la gente a arroparlo Venga Venga papá Yubau Nunca lo he reventado Perdóname Se fue Ebaldo Y ganó todo el gol La pandilla ¿Qué le cuesta De terama hacer eso? Es todo Bueno que te pido Pónmelo de nueve Lo ocupas Andale Andale Ojo Hay alguien aquí Raspando Hay alguien Raspando No Verte Es gol de Verte Y mira a mi compadre Bueno papá De la cancha Entre el búfalo Somos felices aquí Y Jonathan González Que ingresará Omar Moniz Y Una Dos Tres Chines Amigos Más Chines Amigos Más Adiós 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 A ver si la derecha Puede ser Dale 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 Abajo Vegas Monterrey Intenta matar el partido Con el segundo Venga 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 No lo puedes bancar Qué golazo de la jornada Yo ¿Cómo festejó? No Y gobea Muy buen par Quítame a Monty ahí Yo Por favor Fuera de lugar No me vengan ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Qué golazo Yo Tiemble Lucas Moura Puelota ¿No? No Ándale Sanzores Qué atajada De Andrada Qué atajada De Andrada Qué buena Atajada De Andrada Bien Mira Traigo la tuya Padre Traigo la tuya Padre Santo Centro Remate Gol 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 Bueno Buenamente Venga Ya no quiero ver a Funes Mori Ya no queremos a Funes Bueno Gol de Berterame Muy extraño Míralos A ver Tira Mira Que te cuesta hermano Estuvo bien raro Se le trabó Se le trabó Como que la quiso hacer de taco Bien Bien Venga A ver si no hay nada extraño No Nada Ah Funes Mori Primero Primero Funes Mori Ahí Ah no Si la quiso abajo Como el de Suazo Allá en el Azteca Recuerdas que le ha estado Ochoa Digo Este fue el Chiripo Pero Dejemos Monterrey 3 a 0 Minuto 89 Lo que quería la pandilla Lo que quería la afición Ver dinamismo Y cuando entro Yoao Y Rodrigo Otra cosa se vio Ah si la quiere bajar De izquierda Ver si no primero Es el que Es lo que necesitamos Verde es 9 Es que verde es 9 Verde es 9 Decíamos que Que te puedo yo decir De acá el partido Señora Si señores La pandilla Suma de a 3 Sumamos de a 3 Que terminó el partido El Monterrey se con los 3 puntos Afortunadamente Yoao Rojas Anotó un doblete Ya queríamos ver a Yoao Al menos yo Muchas veces lo estuve pidiendo Y afortunadamente entra Marca diferencia Se ve con Rodrigo Aguirre Que falló Varias Y Rodrigo No anda Tino Rodrigo Anda desenchufado Pero se ve otro dinamismo Es lo que yo pido Con Funes Morito Se vuelve muy lento Igual con Maximeza Me gustó bastante Ver a Yoao A Berterame Y a Rodrigo Aguirre Yo creo que deben de estar Si o si El chavito Que jugó de extremo derecho Insisto El zurdo Víctor López También muy bien Muy bien El Monterrey saca Uno de los 3 puntos Un desastre El primer tiempo asqueroso Recompone Tan Ortiz Desde la banca Y se saca el marcador Con muy buena Ventaja numérica Obviamente Hay ventaja Por el jugador De Mazatlán Que se ha expulsado Muy temprano Y después Pierde Mazatlán Otro hombre Pero bueno Lo importante es que Ganó la pandilla Señores Espero que te haya gustado Esta reacción Con toda la gente Aquí La banda rayada Suscríbete Por favor Deja tu comentario Que opinas Te gusta Que ya no arranque Funes Mori Crees que ya no debe De arrancar Funes Mori Para mi debe ser así No debe de arrancar El Monterrey Le da una carga distinta Mucho dinamismo Y eso le gusta mucho Al Tano Estoy seguro Venga rayados Subtitulado por Jnkoil